Una voz desde las regiones. Buenos días a todos los y las asistentes a la Asamblea Nacional de nuestro partido, el Partido de Unidad, el Partido de la U. Es muy grato reunirnos así sea por este medio y participar en este encuentro. Extiendo un saludo especial al doctor Aurelio Iragorri, a quien le damos las gracias y le deseamos lo mejor en el camino por recorrer. A la doctora Dilian Francisca Toro, nuestras más sinceras felicitaciones y bienvenidas a este nuevo reto. Un saludo a la mesa directiva, al doctor Álvaro Echeverri y especialmente a todos los asambleístas conectados. En nombre de un grupo de congresistas y de líderes que hemos construido la colectividad desde las regiones y junto a la gente, proponemos a todos ustedes una agenda estratégica que rescate los postulados que siempre nos han identificado como partido. Lo llamamos una voz desde las regiones. Hoy tenemos una oportunidad única de retomar el rumbo de nuestra colectividad, de establecer la hoja de ruta que nos lleve a ser protagonistas centrales en el año 2022 y a ser parte fundamental de la alianza que dirigirá el rumbo del país en los próximos años. Para que esto sea posible, consideramos que el partido de la gente debe comprometerse con ocho principios fundamentales que el momento presente exige de nosotros. Se los cuento. Primer principio. El partido de la U respalda al gobierno nacional con objetividad. Tomaremos decisiones a partir de las necesidades de la gente y velaremos por conseguir soluciones integrales con el gobierno nacional. Mantendremos nuestro apoyo como partido, pero preservando nuestra propia voz e independencia. Seremos críticos en lo que no es conveniente para la ciudadanía y respaldaremos lo que se haga en favor de todos los colombianos. Segundo principio. Somos el partido de las regiones. Conservaremos nuestro enfoque regional como una prioridad. Nuestros esfuerzos como partido serán destinados para legislar y trabajar por una verdadera descentralización que mejore el manejo de los recursos locales, consolide las alianzas efectivas entre las regiones y promueva el mejor ordenamiento de los territorios. Recuperaremos la confianza ciudadana a través del diálogo abierto con las comunidades para que junto a ellas optimicemos el uso de los recursos públicos. Tercer principio. Lideraremos la agenda para la recuperación económica y social del país. Para evitar que sigan más colombianos cayendo en la pobreza y que el sector empresarial nacional se siga debilitando, proponemos una agenda concentrada en estas prioridades. Una renta básica transitoria para las personas en condición de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, adicional a la que está implementándose ahora. Un gasto público direccionado a la reactivación económica local y regional con contratación de empleo a corto y mediano plazo. Defenderemos las alternativas y facilidades de acceso al crédito, al sector formal e informal y al empresariado en general.